De nuestro programa, el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos está por cumplir 5 años en su actual integración y se va a analizar a nivel parlamentario quienes ocuparán los cargos al frente de este organismo. De hecho, el directorio compareció días atrás ante la Asamblea General para presentar su informe anual. Y en esa instancia, al igual que había ocurrido en declaraciones previas, el oficialismo criticó el rol del organismo y sus actuaciones en algunas cuestiones puntuales. Si bien, en principio, la coalición tuvo la intención de reformar la institución, se dejó de lado la idea por los tiempos y ya se comenzó a trabajar en el Parlamento para definir una nueva integración. De hecho, lo hará una comisión integrada por legisladores en su mayoría del oficialismo y también con integrantes de la oposición. El actual directorio del Instituto de 5 miembros finaliza su mandato el próximo 31 de agosto. Y vamos a analizar justamente lo que ha sido esta actuación, lo que han sido estos años del directorio actual al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, qué balance hacen de lo actuado y lo que se espera para el futuro. Y para ello vamos a recibir ya al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faro, para aquí en nuestro programa. Bienvenido, Faro, una vez más. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido, gracias. Un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros. Igualmente. Yo recién mencionaba lo de algunas críticas específicas por parte del oficialismo. Usted ha dicho también, y en el Parlamento, que la institución es objeto de ataques y agravios infundados. ¿A qué se refería, a qué se refiere concretamente con eso y de quiénes? Sí. No, yo creo que la Institución Nacional de Derechos Humanos, como ya lo he dicho varias veces, se defiende por el trabajo que ha venido realizando en estos 10 años. Lo que ha dicho, lo que ha producido la institución está ahí, es público, está a disposición en la página web, hay informes al Parlamento, informes a organismos internacionales. En realidad, creo que lo más grave que está sucediendo en Uruguay hoy es una especie de ataques con artillería demasiado gruesa en relación a varios organismos de contralor. Y los organismos de contralor son fundamentales en un Estado democrático. La democracia requiere de pesos y contrapesos. Y hemos estado observando, y lo seguimos observando prácticamente a diario, que desde algunos sectores del sistema político, de algunos formadores de opinión, se producen cuestionamientos infundados y graves, por ejemplo, en relación a la Fiscalía General de la Nación, a la Junta Nacional Anticorrupción, al Poder Judicial, ha sucedido también en general, y ahí estoy hablando, mezclando viejos órganos de contralor con nuevos órganos de contralor. La Institución Nacional de Derechos Humanos es un nuevo órgano de contralor, y evidentemente todavía no se terminó de entender por algunos sectores de poder, que el poder en democracia debe ser controlado. Y las cosas se deben discutir, porque la gente tiene derecho a que el Estado rinda cuentas, a que exista transparencia. Y bueno, la institución contribuye a eso. No decimos tampoco que no cometamos errores, que no podamos tener fallas, evidentemente, como cualquier institución humana, las tenemos, pero sí creo que no es bueno para la democracia que este tipo de cuestionamientos se hagan sin fundamento alguno. Cuando los cuestionamientos tienen fundamento, cuando hay un espacio para la discusión, para el intercambio, bueno, es muy probable que nos podamos entender. Pero sí, realmente es uno de los temas que creo que, más en este contexto de recambio de autoridades, como vos decías, de algunos amagues que hubo para, no solamente reformar la ley, sino inclusive propuestas de eliminar la institución. ¿Usted cree que está consolidada la institucionalidad de la institución, valga la redundancia, o que corre riesgo de ser eliminada, o de ser reformada, o renovada, o que cumpla con otros requisitos y otros roles? Afortunadamente, en materia de derechos humanos, hace ya muchos años que las decisiones de los Estados, y más todavía cuando se trata de un Estado democrático como afortunadamente es Uruguay, están siendo miradas muy de cerca también por los organismos internacionales, en el caso de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, los órganos de Contralor de Tratados. Hoy, en estos días, se está presentando por parte de Uruguay el informe que tiene que presentar regularmente al Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Nos reunimos como institución de derechos humanos con Cancillería hace pocos días para justamente conversar sobre este informe. Entonces creo que no sería tan sencillo. Ahora bien, nada es para siempre en materia de libertades y derechos. Si no los cuidamos todos los días, derechos que se obtuvieron, o instituciones que protegen derechos que se consolidaron en algún momento, si no existe realmente una actitud de alerta, de prestar atención a cualquier intento de cambio que se pueda dar, bueno, se corre peligro de que la institucionalidad se pueda ver lesionada. Usted ha advertido que uno de los temores que tiene es que en una eventual reforma, luego de que se cambien las autoridades, se deje solo la cáscara y se vacíe de contenido los objetivos de la institución. A mí me gusta mucho decir algo que aprendí trabajando fuera del país de un colega y es que el temor que yo tengo es que se le quite el alma a la institución. Y me causa gracia porque con algunos compañeros de la institución hablamos mucho de eso. Y es así, la posibilidad de debilitar una institución pasa por directamente, abiertamente, quitarle facultades, modificar la ley, modificar la forma de integración del consejo directivo, modificar sus facultades, sus cometidos. O la otra es dejar todo eso, pero no utilizar esas herramientas. Entonces queda como una cáscara vacía con un cartelito en la puerta que dice Institución Nacional de Derechos Humanos. No se toca nada, no se mueve nada, pero en lugar de incidir sobre los temas de fondo de derechos humanos, sobre el núcleo duro de temas de derechos humanos, bueno, se dedica a cualquier otra cosa. Pero eso supondría un cambio en relación a lo que ha ocurrido en estos 10 años con la institución. Porque yo lo he escuchado en alguna entrevista decir que en realidad, en el gobierno anterior, por ejemplo, no se hacía mucho caso de los informes de la institución. Ahora lo que cambió es que de repente no se hace tampoco caso y aparte se le ataca. Pero en el fondo no se le está haciendo caso a la institución y eso no cambió. Es como una especie de política de Estado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Las organizaciones de Contralor, los organismos de Contralor y las Defensorías del Pueblo en particular son molestas. Porque evidentemente lo que hacen es muchas veces señalar el rey está desnudo. O sea, miren, está todo muy bien, pero ustedes aquí tendrían que mejorar determinado procedimiento, tendría que mejorarse determinada legislación. Entonces, claro, ese tipo de situaciones generan molestias en Uruguay y en todo el mundo. En los países más democráticos sucede lo mismo. Y también, como muy bien decías, ignorar las recomendaciones de la institución también es una línea para decir, bueno, si existen, existen, pero no le vamos a hacer caso a lo que nos digan. Y eso también es una forma de minar de alguna manera lo que la institución hace. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, ha sido crítica con la institución en más de una oportunidad, con el accionar de la institución y tú tuviste una reunión con ella. Esto que estamos hablando, esto que te planteaba Nico, ¿se lo pudiste decir? ¿Le pediste de alguna forma que los tuviera en cuenta, que se interesara por el trabajo que ustedes hacen? Sí, la escribana Argimon conoce muy bien qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos porque por allá por el 2005, cuando empezó a dibujarse en el Estado una posibilidad de tener una defensoría del pueblo, ella participó activamente, participó en la ley que se aprobó en el 2008. Y entonces hablamos de estos temas, sí, los hablamos con la misma, de la misma forma que estamos conversando acá. Afortunadamente, la respuesta que recibimos de parte de la Presidenta de la Asamblea General es que ella no pretende, por supuesto, modificar el alma o la esencia de la institución, pero que le gustaría discutir algunos cambios. Evidentemente, si los cambios son para mejorar, por supuesto, hay mucho para hacer. Es una institución que si bien es nueva, teniendo en cuenta la historia del Estado, tiene 10 años. Y bueno, yo tengo varias ideas de procedimientos que se podrían mejorar, que se podrían resolver de otra forma. Ahora, si lo que se pretende es, por ejemplo, que los representantes del Consejo Directivo tengan un claro perfil político partidario, si lo que se pretende es que la institución no sea autónoma, que no sea independiente, que reciba instrucciones de parte de los otros poderes del Estado, bueno, ahí nos quedamos con el nombre, pero yo creo... ¿Y crees que se pretende eso por parte del gobierno? No, no, no. A ver, el gobierno, mucha gente. Yo creo que hay sectores y en el sistema político que lo buscan, de la misma manera que también hay sectores del sistema político que han entendido qué es este tipo de institucionalidad nueva y que están dispuestos a mantenerla y a mejorarla, por supuesto. Ahora, los designe el Parlamento, ¿no? A los miembros, tienen que ser sugeridos, postulados por organizaciones sociales. Exactamente. Tiene que ser por negociación política, pero si no hay mayoría especial, igual alcanza con los votos para designarlos. Lo que pasa, claro, el tema, todo lo que se resuelve en el Parlamento, todas las defensorías del pueblo en todo el mundo son instituciones que están vinculadas al Parlamento. Tienen distintos nombres, distintas formalidades, pero todas rinden cuentas al Parlamento. Obviamente, en el sistema uruguayo se buscó una forma muy interesante que es nombrar un jerarca del órgano colegiado, lo que permite un mayor pluralismo en la integración. No se trata de un cargo unipersonal como es prácticamente en todo el mundo. Y por otro lado, esta secuencia de intercalar las designaciones del Consejo Directivo con los periodos de gobierno, de forma tal que exista un puente entre un periodo de gobierno y otro. Sin duda, las negociaciones se dan en el Parlamento con todos los temas de la agenda parlamentaria, sin duda, evidentemente, también para nombrar a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos como al Tribunal de Cuentas, a la Corte Electoral, etcétera, etcétera, se discuten y se negocian políticamente. Hay una gran diferencia. Una cosa es que esa discusión se ve respecto a candidatos y candidatas que cuenten, que cumplan estrictamente con los requisitos que establece la ley en cuanto a experiencia en materia de derechos humanos, formación, capacitación, trayectoria, tener una postulación de parte de las organizaciones de la sociedad civil, en la medida que estas instituciones son un puente y un nexo muy importante entre el Estado y la sociedad civil, siendo como somos una institución del Estado, entonces, es posible y es bueno, es sano, y es normal dentro de la lógica parlamentaria que se discuta y que se negocie. el tema es con qué se negocia y qué cosas se negocian. Yo qué sé, si usted quiere formar un buen equipo de básquetbol, le pueden presentar una cantidad de propuestas para tener cinco personas que más o menos tiren un triple de vez en cuando. Ahora, si esas personas que le proponen para formar el equipo de básquetbol son como yo, por ejemplo, que no llegan ni a la mitad de la cancha caminando, evidentemente lo podrán negociar, pero van a conseguir cualquier cosa. Acá la propuesta son cuatro del oficialismo y uno de la oposición. Eso lo vi en la prensa. Usted no ha tenido ningún tipo de información al respecto sobre las negociaciones para el Fondo de la Victoria. Yo creo que es una barbaridad eso, es una barbaridad. Es una barbaridad que se proponga desde el oficialismo y que se acepte desde la oposición discutir la integración de la institución bajo estos parámetros, pero bueno. O sea, porque lo que pueden pasar son dos cosas. Cuando se piden mayorías especiales podría darse de que cada uno de los nombres que se sugiere tengan un nivel de consenso que reúne esas mayorías o que eventualmente se negocia yo pongo dos o pongo uno dependiendo de los votos que tengo, yo pongo cuatro y ahí la lógica de cómo termina conformado ese directorio cambia. De todas formas hay que decirlo, los nombres son propuestos por organizaciones sociales pero por ejemplo en su caso era claramente alguien que venía desde el Frente Amplio de hecho tuvo que renunciar a la vertiente rellista y al Frente Amplio para terminar integrando la institución. Sí, claro, pero es lo que yo le digo en este país es muy difícil encontrar alguna persona que no tenga alguna vinculación con algo entonces si usted me plantea a mí me eligieron por ser Frente Amplista o yo integré una cuota Frente Amplista es una falacia yo integré una fuerza política en determinado momento como ciudadano tengo derecho a hacerlo no es posible que proscribir a nadie en estos tiempos hace algún tiempo se podía pero hoy no se puede afortunadamente por cuáles son sus ideas políticas religiosas sociales etcétera pero otra cosa es que quienes integran el consejo directivo vayan con un mandato de representación partidaria porque eso implicaría en mi caso que yo en estos 10 años que estoy en la institución debía rendirle cuentas a las autoridades de determinado partido y en ese caso si algún parlamentario en estos 10 años tuviera evidencia de eso lo que debería haber hecho era haberme convocado a la asamblea general y destituirme porque es lo que dice la ley yo además en estos días tengo una especie de libertad de pensamiento muy grande porque yo cumplo mi segundo mandato en el consejo directivo si a alguien se le ocurriera la mala idea de proponerme para un próximo mandato no lo podría hacer entonces no estoy defendiendo un cargo ni mi cargo lo que sí creo porque además han sido 10 años muy fuertes muy intensos de una experiencia profesional y vital muy fuerte que es mi obligación y la de todo el consejo directivo defender la institución en su totalidad en cuanto a cómo se integra el consejo y también a lo que hace a lo que dice a lo que propone y bueno espero seguir haciéndolo también después del primero de septiembre ¿pero para usted debería continuar alguno de los actuales integrantes del directorio? eso no sé la ley lo que dice es que se haga una sugerencia una recomendación como pasó con su caso sí exactamente pasó con mi caso y a mí me votaron mayorías especiales en la asamblea general porque no pareciera ser el escenario actual o sea por lo menos en lo que se está discutiendo públicamente en el sistema político no habría un acuerdo un consenso y habría bastantes reparos por parte del oficialismo para que se mantuviera alguno de los miembros ha cambiado ha cambiado el clima político en el país en estos años es evidente ustedes lo sabrán mejor que yo porque están todos los días sobre la información que la polarización que hay la virulencia en el debate es muy grande y hay una carencia muy grande de espacios para obtener acuerdos y obtener consensos y esto es fundamental porque los derechos humanos deberían ser parte también de una política pública en estos días antes hablábamos de políticas de Estado ahora está de moda hablar de política pública pero hablemos en serio de política pública la política pública implica acuerdos políticos pero también consensos sociales es decir tiene que haber una proyección de las acciones que el país toma medidas en plazos medianos y largos en determinados temas seguridad ciudadana trabajo educación salud y evidentemente todo ello desde una mirada de derechos humanos porque aparte el Estado está obligado a cumplir los derechos humanos está obligado legalmente a cumplirlos jurídicamente no es que sea una posición ideológica de un partido del otro pero me da la impresión que no terminó de responder la pregunta de Nacho usted entiende que debería haber algún miembro que haga una transición y continúe en el nuevo directorio no me corresponde decirlo si me parece que es bueno que haya continuidad institucional si la continuidad de alguno de los integrantes del consejo favorecen y facilitan esa continuidad institucional creo que es sano los cuatro colegas que integran el consejo directivo los cuatro son personas elegibles y están en condiciones de ser elegibles otra opinión o lo contrario podría ser bueno capaz que lo mejor es renovar directamente para darle un nuevo o un reinicio con cierto aire nuevo de renovación y también obviamente tendría que haber una transición con las autoridades actuales eso sería muy bueno pero sabes una cosa el tema de que no basta con que un actual director quiera seguir no basta con que algún parlamentario lo quiera proponer sino que es la sociedad civil quien tiene que proponer entonces serán las organizaciones que están registradas ante la institución que propondrán o no propondrán la continuidad de algún director eso es fundamental yo quiero que se tenga claro eso porque si no también repito estamos intentando entrar por la ventana si no podemos entrar por la puerta y eso no es bueno es fundamental la transparencia la claridad y respetar los procedimientos legales ¿Usted por qué cree que se da esta virulencia porque usted marca esto no es una cuestión concreta de la institución de derechos humanos lo ve como más general a punto de la fiscalía al poder judicial a la JUTEP ¿por qué cree que se está dando esto y por qué cree que en algunas instituciones de Contralor no se da? por ejemplo con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit hace informes que son muy duros quizás después cuando los presenta públicamente se cuida un poco más pero las cosas que dice están escritas en blanco sobre negro y son críticas muy fuertes y de las más duras quizás que podamos leer sobre el tema de derechos humanos y sin embargo ahí esa situación no se plantea hay distintas a ver ¿por qué este clima de polarización daría para conversar mucho más largo viene por otro lado para contestar directamente tu pregunta yo tengo la percepción de que si algún consenso muy débil se ha logrado a nivel político y social en el país en los últimos tiempos sobre el sistema penitenciario es que anda mal está muy mal que desde la salida de la dictadura en adelante y no digo que la dictadura funcionara bien todo lo contrario pero no se hablaba de esos temas no había información no había datos pero desde que si ustedes analizan un poco el debate en los primeros años posteriores al 85 empieza con según ustedes eran muy jóvenes pero capaz que recuerdan el tema del penal de Punta Carretas que hubo un motín se vació los presos por delitos comunes volvieron al llamado penal de libertad que había una idea de no utilizarlo nunca más porque era un símbolo del terrorismo de Estado y bueno al poco tiempo ese predio se vendió ahora todos conocemos que hay un shopping muy lindo ahí luego me acuerdo que una de los primeros de las primeras cosas que yo leí que me impactaron en materia de seguridad ciudadana en el sistema penitenciario fue el libro Tinta Roja de Darío Klein que es de los 90 es la tesis de Darío Klein que presentó en la universidad que hace un estudio de en aquellos tiempos los centímetros que se le otorgaban en la prensa escrita los minutos en la prensa oral o televisiva a los temas de no se llamaba seguridad ciudadana era delincuencia criminalidad y hay si uno va a mirar ese libro en tiempos que el doctor Juan Andrés Ramírez era ministro del interior había una durísima un durísimo cuestionamiento y a partir de ahí el tema empezó a estar cada vez más sobre la mesa en los últimos años gobierno del doctor Sanguinetti el gobierno del doctor Valle los gobiernos de Vázquez el de Mujica ahora el de la calle el tema penitenciario sigue estando ahí como un debe y hay un consenso generalizado que eso está mal lo que no se logra es consenso que es lo que hay que hacer para mejorarlo entonces yo creo que en ese sentido el aporte de Juan Miguel Petit es fundamental para apoyar al sistema político en esos temas el caso de la institución nacional de derechos humanos las críticas creo que vienen en primer lugar porque hay una una agenda muy amplia de derechos que en algunos casos a cualquier gobierno muchas veces le genera escozor por ejemplo hablar sobre temas medioambientales bueno el desarrollo del país se ha jugado en los últimos años también a los grandes emprendimientos agrícolas fundamentalmente eso genera riesgo muchas veces de vulneración de derechos cuando la institución nacional de derechos humanos lo plantea o plantea los temas de los cursos de agua el tema de la gestión costera genera ruido y genera molestia los temas vinculados con la inclusión con todas las formas de inclusión inclusión educativa inclusión en materia de salud también genera problemas y después fundamentalmente abusos policiales todo lo que tiene que ver con derechos humanos y búsqueda de detenidos desaparecidos bueno ahí está entonces el tema es que cuando en Uruguay se toca el botón que dice derechos humanos para mucha gente se prende una lucecita que dice terrorismo de Estado entonces se sigue identificando directamente exclusivamente diría yo en muchos casos en los temas de derechos humanos con los temas del pasado reciente y entonces ahí tenemos un debate que está todavía presente en la sociedad porque esos temas no se resolvieron pero que son solo una parte del debate en materia de derechos humanos pero que genera mucho ruido y de ahí vienen las acusaciones a la institución de que tenemos los ojos en la nuca de que solamente miramos ahí se vuelve siempre a la teoría de los dos demonios a los muertos de un lado y a los muertos del otro cuando la institución en materia de pasado reciente la única competencia que tiene y se le asignó la ley es relativamente nueva es nuevísima es la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos todos los demás temas que no era parte de ustedes hasta ahora hasta hace muy poco pero usted entiende que con eso con esa inclusión ahora eso ha generado un mayor cuestionamiento de algunos sectores políticos sin duda sin duda que sí pero también los temas de actuación policial lo que pasa que eso también generó el último caso fue justo antes del referéndum con las denuncias que había habido un poco tiempo antes por parte de los defensores de oficio por abusos policiales y el papel que jugó ahí en la institución fue cuestionado también yo lo dije y lo conversamos con varios colegas que no fue oportuno haber publicado ese informe en ese momento teníamos que haber tenido un poco más la inteligencia de ver cómo estaba el panorama y que evidentemente era un informe que ya estaba listo que ya se tenía que presentar que además no era un tema que fuera iniciativa de la institución vino por la denuncia de la asociación de defensores públicos pero quién decidió cuándo se publicaba eso bueno los colegas que trabajan en el área del mecanismo de prevención de la tortura en la institución decidieron publicarlo en ese momento pero bueno ahora pero ustedes dicen fueron inocentes o incautos a la hora de publicarlo porque lo que van a decir desde el gobierno por lo menos es claro que no fueron era obvio que si estábamos en el mismo mes del referéndum ese tema que estaba directamente vinculado al principal tema que estaba en discusión iba a ser usado políticamente era imposible no verlo si está bien yo reconozco que y lo dije recién que creo que nos fue oportuno tenemos que haber hecho un segundo análisis de ese tema pero estamos hablando de un tema en 10 años de funcionamiento y evidentemente eso lleva a que nos lleva como institución a quedar también entreverados en este en este lodo todos manoseados como decía el tango que lleva a que la institución presenta un informe ante el parlamento y el comentario que hace algún integrante de la asamblea general es como único comentario si, si están politizados y no quieren a la policía entonces lo que yo pediría es por favor señor legislador señora legisladora lea el informe léalo todo completo estudielo y ahí va a ver que es lo que hace la institución y concretamente en materia de violencia policial que es lo que ha dicho la institución desde el año 2012 en adelante la posición es constante pero en primer lugar Uruguay no tiene una policía de gatillos fácil como hay en otros países de la región en segundo lugar no hay una voluntad política de los mandos políticos del Estado a los efectos de que la policía sea una policía que vulnere derechos humanos no hay mandato profesional para que la policía viole derechos humanos ¿qué es lo que sucede? hay problemas de formación hay problemas de capacitación hay muchas veces mensajes muchas veces equívocos que se dan hacia la policía pero eso pasa en cualquier democracia del mundo los organismos de seguridad que siempre están en el filo porque son los que están en la primera línea permanentemente siempre están en el filo de cometer algún tipo de vulneración de derechos pero eso en una democracia se reconoce y se corrige pero parte de lo que se cuestiona y he escuchado a algún miembro de gobierno decirlo es bueno esas denuncias aparecieron ahí después las recogió el Frente Amplio en la previa del referéndum justamente y después no hubo más expresiones sobre ese tema y de hecho esas denuncias parecería y corríjame si no tengo la información adecuada es que no prosperaron yo lo que le puedo decir es que si ustedes van a la información objetiva que hay en estos 10 años de intervención los 3 años de mayor nivel de denuncias recibidas y de recomendaciones dictadas por la institución al Estado fundamentalmente al Ministerio del Interior fueron los años 2017 2018 y 2019 ese es el pico de actividad de la institución quien gobernaba en esos años no sé usted dice entonces con eso que es con este gobierno que hay problemas directamente con la institución no yo lo que digo es que en la actualidad debería ser hay menos observaciones de la institución ahora que en estos 3 años del pico ¿y en esos 3 años sobre qué eran concretamente las autoridades? fundamentalmente temas de malos procedimientos policiales de procedimientos policiales irregulares o sea que sería una continuidad porque son los 3 años inmediatamente anteriores a estos últimos años en los que se ha dado esta discusión también miren miren yo le digo a ustedes y le digo a las autoridades y a toda la audiencia miren las publicaciones de la institución en estos 10 años los informes que ha producido la institución en estos 10 años y ahí van a ver ahora por ejemplo hoy por hoy tenemos una situación que también se ha polarizado al extremo y sobre la que la institución es posible que pueda tener competencia que es el caso de la intervención del Club Villa Española hay un debate muy fuerte ahora yo entiendo que la institución tiene que intervenir en ese caso si no recibe una denuncia tiene que intervenir de oficio ¿lo van a hacer? no yo lo voy a proponer pero no porque haya un prejuzgamiento de que el Ministerio de Educación y Cultura actuó mal o actuó irregularmente pero sin duda que es el papel institucional que nosotros tenemos la competencia que nosotros tenemos es preguntar pedir información a los efectos de que el Estado tenga la posibilidad de dar las informaciones más claras formalmente respecto al caso usted dice sin prejuzgar pero claramente si usted va a proponer una indagatoria por parte de las instituciones ¿por qué llama la atención la forma o cómo se da la intervención por parte del MEC? sin duda sin duda que el MEC tiene competencias para intervenir en las sociedades civiles cuando se dan determinado tipo de situaciones lo que sí es que en todo aquel caso que se produzcan situaciones que pueden ser vulneratorias de derechos la institución tiene que intervenir en forma preventiva ¿y por qué cree que acá podría haber vulneración de derechos? cada vez que está en el juego derechos como por ejemplo la libertad de expresión la libertad de opinión la libertad de asociación siempre se pueden dar situaciones que estén en un extremo que se puedan regular o sea que quede claro los derechos humanos no son el ejercicio de los derechos humanos no es ilimitado no es absoluto una sociedad democrática requiere que las autoridades dentro del marco de la constitución y la ley regulen el ejercicio de los derechos ahora cuando hay una limitación de derechos hay una una lucecita que se prende la institución debe actuar y después por supuesto por decir no el procedimiento fue correcto y estaban dadas las condiciones usted ya a priori entiende que podría haber una limitación de derechos acá pero antes de responderme eso quiero compartir con usted una publicación que hizo en twitter el ministro de educación Pablo Asilveira hace un rato hace algunas horas que tiene que ver con este tema y nosotros lo estábamos tratando justamente hace un rato aquí en el programa y hablamos con el secretario de la institución y el ministro de Asilveira publica en twitter lo tenemos para compartir con ustedes amigos dice es un hilo largo les voy a leer alguna parte pero arranca diciendo la opereta que algunos están montando en torno a la intervención de Villa Española es vergonzosa y dice aquí van los hechos Villa Española como muchos clubes deportivos es una asociación civil el MEC es el encargado de darles personería jurídica las asociaciones deben solicitarle presentar el estatuto con el que van a funcionar el MEC lo aprueba y es el encargado de velar por su cumplimiento cuando algunos miembros de una asociación civil entienden que sus autoridades no están cumpliendo los estatutos aprobados pueden hacer una denuncia ante el MEC que es lo que ahora se dice que ocurrió entonces el MEC indaga y da oportunidades de defensa el MEC no actúa si no hay denuncia señala Pablo Asilvera y me voy un poco más al final para no hacerlo tan extenso porque es bastante largo el hilo pero para que se entienda un poco el concepto que está advirtiendo el ministro de educación y cultura dice ante una denuncia presentada por algunos socios el MEC inició un procedimiento habitual y concluyó que efectivamente había irregularidades nada de esto tiene que ver con política el MEC hubiera actuado del mismo modo cualquiera fuera de la orientación de las autoridades presentar esto como un caso de persecución política es indefendible solo la ignorancia o la mala fe pueden explicar algunas reacciones dice al cierre del tweet ¿qué piensa usted de esto? bueno yo no tengo twitter y creo que hay un gran porcentaje de la población que tampoco lo maneja creo que esto si a alguien le parece que esto es una explicación oficial formal del estado por el lenguaje y por el medio utilizado creo que no es lo que corresponde nosotros estamos obligados a pedir que se nos se nos informe formalmente lo dice por el uso de la palabra opereta entre otras cosas no pero además mala fe ignorancia o sea la institución no puede regirse por lo que sale en las redes sociales si fuera así estaríamos bloqueados prácticamente de todas las cosas que tendríamos en las que tenemos que intervenir pero yo conozco muy bien a Pablo da Silveira de hace mucho tiempo conozco también su su prolijidad y su este adecuación a los a los procedimientos formales entonces esto será para las redes en el caso ojo mire que yo no no dije nada yo lo único dije que yo lo voy a proponer lo que no quiere decir que el consejo directivo lo apruebe pero evidentemente el estado se rige por formas de los procedimientos que deben ser respetados entonces esto aparece en una red social y repito la obligación del estado es informar por los medios formales para que toda la población pueda tener acceso a lo que el estado dice y después se verá si lo que dice el estado está bien y cuando digo está bien si es adecuado a las obligaciones que tiene el estado en materia de derechos humanos ahora para pasarlo en limpio la consulta que ustedes le van a hacer al MEC o que usted va a proponer en la dirección a ver que trasladen al ministerio es no necesariamente cuestionando las postestades del MEC para hacer la intervención en la medida que haya encontrado que efectivamente había violaciones en algunos puntos del estatuto sino lo que tiene que ver con los puntos que podrían interpretarse como una limitación a la libertad de expresión ¿es esa concretamente la consulta que van a hacer o va a ser más amplia por la intervención al club en general? Podría ser cada vez que el estado interviene en una asociación en una organización de la sociedad civil que tenga personalidad jurídica está de alguna manera incidiendo en el ejercicio del derecho y la libertad de asociación por ejemplo esas cosas son muy delicadas en un estado de derechos son muy delicadas el estado tiene que justificar claramente porque lo hizo ¿pero es un procedimiento habitual que ante una intervención la institución haga ese tipo de consultas o tiene que ver justamente con la forma en que se da esta puntualmente? La institución interviene en aquellos casos que llegan a su conocimiento interviene de oficio cuando decide hacerlo eso puede ser a través de los medios de comunicación puede ser a través de la propia información que algún integrante de la institución pueda tener o también frente a una denuncia concreta nosotros hasta ahora institucionalmente no hemos recibido ninguna denuncia por este tema no quiere decir que no la vayamos a recibir ahora repito cuando hay alguna situación de la que la institución toma conocimiento que pueda haber una afectación de derechos la institución tiene que intervenir para entender si esa afectación de derechos es de acuerdo a lo que establece el bloque de constitucionalidad o no si es que sí perfecto es nuestro cometido decir ayudar a que el Estado cumpla con sus obligaciones en este caso está bien si no es así bueno se propondrán los correctivos y las recomendaciones para que se corrija pero bueno ese es el trabajo que hacemos en este caso lo puse ahora como ejemplo porque evidentemente es un caso que es muy sonado esto generaría una convocatoria al ministro por ejemplo una reunión bueno la institución tiene un procedimiento de solución amistosa que es de las mejores cosas que tiene la ley que es que cuando recibimos una denuncia o actuamos de oficio le proponemos al organismo involucrado miren esto es lo que recibimos y en algunos casos se ha dado que el organismo plantea si tienen razón lo corregimos ahora para bailar el tango se precisan dos o sea para que el procedimiento de solución amistosa funcione la institución toma la iniciativa pero el organismo tiene que estar dispuesto si no pasa después que viene una intimación por parte de la institución no, no es una intimación lo que se hace se le pide un informe se analiza el informe de acuerdo como digo al marco legal vigente y en el caso que se entienda que existen elementos de una eventual vulneración de derechos se hace una resolución con recomendaciones que se informa por supuesto también al parlamento y evidentemente se hace pública las competencias de la institución en materia sancionatoria por decirlo de alguna manera son muy débiles no dictamos actos que sean vinculantes son recomendaciones que obtienen fuerza una vez que se conocen y de alguna manera no solo el parlamento sino también fundamentalmente la sociedad las conoce bien Juan Faropa presidente de la institución nacional de derechos humanos ha sido un placer como siempre muchas gracias bueno muchas gracias y muchas gracias por el interés que ha tenido este espacio por el tema en todo este tiempo así que bueno aprovecho para despedirme por ahora muchas gracias muchas gracias buenas jornadas